Bueno chicos, después del video de Bicis, lo pueden ver en el celular de mi hermano, acabamos de regresar afuera, creo que mañana va a nevar, haremos un video, mañana donde nevae. ¡Oh, está buenísimo! Vamos con el papayos. Papayoski, que tienes al respeto papayoski, pudo cara de papayoski. Ya vieron al papayoski. ¿Se va a salir? No. ¿Por qué dijiste que el video de Bicis fue un poquito ahí? Es que les dije que el video de Bicis lo vieran en tu canal. Ah, y luego les decía que vamos a hacer la parte 2 de videos de Bicis y de trucos, pero creo que lo vamos a hacer mañana o hoy. Bueno chicos, no sé qué hacer, mi hermano está haciendo tarea, como siempre. ¡Oh! 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 ¡Oh!